Para cantarte diría el estudio de mi mente Traigo aquí esta cerveja de entrega de pasión ¿Para qué se pasa, amada? Yo que siempre, amor, te siento Vengo a ti con este fuego, trachón Yo no sé si este cariño Y si un cariño en mi pecho Dejará de que yo ponga fin a mi vivir Pero creo que tu solo sentimientos quitarán Esta duda que me mata y arreglará mi sentir Esta duda que me mata y arreglará mi sentir Yo no sé si este cariño Y si un cariño en mi pecho Dejará de que yo ponga fin a mi vivir Pero creo que tu solo sentimientos quitarán Esta duda que me mata y arreglará mi sentir Esta duda que hoy me mata y arreglará mi sentir Y si un cariño en mi vivir Y si un cariño en mi vivir Gracias.